Hola, ¿qué tal? Te habla Edgar Medina. Te doy la más cordial bienvenida aquí al canal de la Universidad ISO, el único canal en YouTube donde te explico de una manera fácil y sencilla las herramientas, los métodos y las normas de mejora continua para que tú las implementes en tu organización. Para más información de lo que yo puedo hacer contigo, de los cursos que te puedo dar, de toda la experiencia que te puedo transmitir, visita mi página que está en la descripción de todos los videos de la Universidad ISO. Pues bueno, el día de hoy te voy a hablar acerca de las dimensiones de la calidad, acerca de esas ventajas de la calidad, acerca de esos beneficios de la calidad. Y este capítulo es parte de mi curso de planificación estratégica de la calidad que imparto y que ya vamos a empezar a impartir a partir de este año. Para más información, revisa mi página que está en la descripción de este contenido. Bueno, si eres nuevo aquí, pues te invito a que te suscribas y también a que... actives esa campana de notificaciones para no perderte futuros contenidos que estamos generando para toda nuestra comunidad en Latinoamérica. Pues bueno, como te comentaba, el día de hoy te voy a explicar acerca de esas dimensiones de la calidad, acerca de esos beneficios de la calidad, acerca de todo lo que tiene que ver con la calidad. Pues bueno, vámonos para allá. Antes que yo te explique las 10 dimensiones de la calidad que yo manejo en el curso de planificación estratégica de la calidad, pues quiero comentarte para mí qué son las dimensiones de la calidad. Pues básicamente las dimensiones de la calidad es la referencia a las potencialidades del sistema de gestión de calidad en tu organización, a las potencialidades del sistema de gestión de calidad que pueden generarse en el personal y las cuales están relacionadas con que se dé un correcto desarrollo, tanto profesional como un correcto desarrollo en la organización como tal, en aspectos de bienestar y el crecimiento, tanto para el personal, los colaboradores, las partes interesadas y también la misma organización. Pues bueno, dentro de las 10 dimensiones de la calidad que te vengo a explicar el día de hoy, vamos a comenzar con la primera. La primera dimensión de la calidad, la primera referencia de potencial que tiene tu sistema de gestión de calidad al implementarla tiene que ver con esa calidad estratégica. Tiene que ver con que las buenas prácticas establecidas en la norma ISO 9000, te van a dar esa calidad estratégica y estamos hablando de los requisitos donde se te pide hacer el análisis del contexto, donde se te pide establecer y identificar esas partes interesadas pertinentes para que con base a eso tú puedas determinar y definir las acciones necesarias para que tu sistema de gestión de calidad sea una herramienta estratégica para ayudar a clarificar la filosofía empresarial, para ayudar a materializar esa filosofía empresarial y también para ayudar a capitalizar esa filosofía empresarial para todos los integrantes de la organización y partes interesadas de la misma organización. Con base a esto, al momento de que la organización tenga esa calidad estratégica, va a tener esa claridad para determinar qué estrategias va a establecer, qué actividades tiene que desarrollar para asegurar el cumplimiento de objetivos estratégicos, el cumplimiento de objetivos operativos, el cumplimiento de objetivos de calidad como tal. Y con por ende, vamos a tener una materialización de la política de calidad como tal. Otra dimensión de la calidad que tiene que ver con la potencialidad de tu sistema de gestión de calidad dentro de tu organización tiene que ver con una orientación al cliente. Da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde hago la diferencia entre satisfacción del cliente y el enfoque al cliente. Cuando yo te hablo de que la dimensión de calidad enfocada a una orientación al cliente, básicamente te estoy, el sistema de gestión de calidad te va a dar esa claridad de determinar como lo comentaban los gurús de calidad Deming y Durán en sus 14 puntos y en la trilogía de Durán, que básicamente tenemos que hablar e identificar las necesidades del cliente y esas trasladarlas al lenguaje de la organización. Y esto tiene que ver con la orientación al cliente y esto tiene que ver con la potencialidad de tu sistema de gestión de calidad que te va a dar automáticamente al desarrollar una cultura de calidad de manera eficiente y eficaz. Otra dimensión de calidad tiene que ver con la orientación de resultados. Y a qué me refiero, que básicamente el sistema de gestión de calidad o la calidad básicamente te va a dar esa potencialidad de definir claramente las políticas, los objetivos de calidad, incluyendo el cómo se van a medir esos objetivos, el cómo y cuándo se van a medir, incluyendo los procesos y el liderazgo. Aquí automáticamente estamos hablando de que tú vas a orientar, al momento de orientar bien esos resultados, es porque vas a tener claridad de qué objetivos vas a buscar, cuáles van a ser las metas, en qué tiempo se van a lograr, quién los va a tener que gestionar, quién va a tener que gestionar los recursos, quién va a tener que gestionar las actividades para que se dé el accountability de calidad como tal. Y el accountability también lo explico en la planificación estratégica de calidad en mi curso como tal. Cuando nosotros tenemos una orientación a resultados, pues básicamente estamos determinando quiénes van a ser los responsables que van a gestionar o quiénes van a ser los líderes que van a gestionar esos resultados. Y aquí ya estamos hablando de una alineación estratégica de resultados, una alineación estratégica al cliente y una alineación estratégica para tener esa claridad en la misma organización como tal. Otra dimensión tiene que ver con el estilo de liderazgo. Y este estilo de liderazgo tiene que ver con la cultura que se genera en la misma organización. Porque básicamente esa misma cultura va a gestionar y va a generar ese liderazgo orgánico. Donde ese liderazgo orgánico nos va a indicar una comunicación de la gestión acertada, una comunicación incluyente, una comunicación clara en el proceso, que haya claridad en las competencias necesarias, que haya claridad en las capacitaciones necesarias que requiere nuestro personal, que haya claridad en la asignación de recursos, en la priorización de recursos y también tiene que ver con el estilo de liderazgo que tiene la alta dirección como tal. Por eso es que básicamente el estilo de liderazgo se va a dar orgánicamente dependiendo el nivel de cultura y la cultura que se desarrolla en la misma organización como tal. Otra dimensión de la calidad tiene que ver con el trabajo en equipo. Esta dimensión de la calidad y esta potencialidad del sistema de gestión de calidad la vas a ver capitalizada y materializada al momento que se gestiona la participación de todos los integrantes de la organización, al momento que se tienen las reglas del juego claras, al momento de que todo es transparente, tanto procesos, procedimientos, perfiles de puestos, organigramas, sueldos, incentivos, todo es totalmente transparente, en ese momento tu gestión de trabajo en equipo se va a dar orgánicamente. Y básicamente estamos hablando de que el trabajo en equipo va a tener una interacción con el liderazgo para que haya una mayor toma de conciencia, haya una mayor integridad, haya una mayor integración con todos los integrantes de la organización a fin de que se rete continuamente la mejora continua en tu organización. Otra dimensión de la calidad tiene que ver con la comunicación porque prácticamente en toda relación humana, en toda relación con la organización, la comunicación es esencial y es básica. Por eso es que ahora el sistema de gestión de calidad lo que te pide es que se determine los canales de comunicación internos y externos necesarios y adecuados para tu organización, donde tú tengas que incluir el qué se va a comunicar, el cuándo se va a comunicar, el a quién se le va a comunicar y quién va a realizar esa comunicación, incluyendo cómo se va a gestionar esa comunicación, tanto interna como externa en tu organización. Otra dimensión de la calidad, pues tiene que ver con la pertenencia y compromiso. Y aquí estamos hablando acerca de la toma de conciencia que tiene que tener el personal. Da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo de la toma de conciencia. Pero no solamente la toma de conciencia, también tiene que ver con la parte relacionada con la competencia del personal. Cuando en su organización se tiene y se busca la pertenencia y compromiso apalancado de la potencialidad del sistema de gestión de calidad, básicamente estamos basándonos en las competencias blandas que tienen que ser uno de tus primeros inputs para que con base en esos inputs puedas minimizar esos gaps y puedas tener éxito en el logro de los objetivos establecidos en tu organización. Y también estamos hablando de la relación de los valores de tu organización con la empatía de los valores de los integrantes y del personal que forma parte de tu empresa o de tu organización como tal. Por eso, es por eso que yo decidí meter este tema de pertenencia y compromiso, porque automáticamente son las dimensiones de la calidad que nos van a dar el éxito en tu organización. Otra dimensión de la calidad tiene que ver con el desarrollo y crecimiento. Y este desarrollo y crecimiento y compromiso lo vas a lograr al momento de aumentar las competencias del personal, aumentando su toma de conciencia para retar la mejora continua, buscando la excelencia operativa. Y la excelencia operativa se va a dar al momento de tener alineados competencias, alineadas toma de conciencia, alineados procesos, alineados objetivos, alineados liderazgo, alineados hacia el cliente y alineados hacia la estrategia que se está determinando en tu organización. La siguiente dimensión de la calidad tiene que ver con las condiciones de trabajo. Y estas dimensiones de la calidad la vas a lograr buscando la mejora continua desde las bases de tener la infraestructura necesaria y también desde las bases de contar con el medio ambiente necesario para la generación de productos o servicios de acuerdo a las necesidades del cliente y de acuerdo a los requerimientos del mismo cliente. Otra dimensión de la calidad pues tiene que ver con la rentabilidad e incentivos. Da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde explico lo relacionado con los costos de calidad. Porque al momento de gestionar la mejora continua por medio de una estrategia clara para minimizar los costos de calidad y te estoy hablando a... Al momento de hablar de costos de calidad, te estoy hablando de costos de prevención, costos de evaluación, costos por fallas internas y costos por fallas externas. Al momento de que nosotros incentivamos a nuestro personal a hacer mejor su trabajo, evitando reprocesos, retrabajos, cuellos de botella y buscando simples verter los procesos, automáticamente esa rentabilidad e incentivos se va a dar y se va a lograr y vas a ver que vamos a tener una claridad estratégica en todos los aspectos, en todos los procesos y en todos los ámbitos de la organización. Pues bueno, te dejo aquí un par de videos que te pueden ayudar a mejorar tus competencias en un sistema de gestión de calidad. También te dejo algunos cursos que podemos hacer en conjunto. Revisa la información en la descripción de este video. Te recuerdo también que te suscribas al canal de la Universidad ISO y actives esa campana de notificaciones para no perderte futuros contenidos que estamos haciendo para toda nuestra comunidad. Pues bueno, yo soy Edgar Medina, te espero en el próximo videoblog. Hasta luego.